Bueno Matías, finalmente ya sos jugador de Huracán, para lo que se viene, ¿con qué expectativas? Sí, por suerte ya estableciéndome de a poco acá en el club, contento por llegar, por poder estar acá, con muchas ganas. La verdad que la cuarentena en el hotel un poco degastante, pero bueno, ya intentando establecerme y bueno, deseando empezar a entrenar. Se hizo larga la espera, ¿no? Eso te iba a decir, te iba a consultar sobre ese tema, ¿cómo fueron esos días? Porque viniste de Uruguay, tuviste que hacer la cuarentena obligatoria por parte de Argentina, ¿cómo lo fuiste llevando? Sí, estuvo complicado, fueron siete días encerrados en el hotel, básicamente sin tener nada para hacer. Entrené lo más que pude, le busqué la vuelta, de alguna manera u otra intentaba no perder en el aspecto físico, pero bueno, lo importante es que ya pasó ese lapso de tiempo, que a veces para un jugador es complicado estar encerrado tanto tiempo, pero bueno, ya acá dispuesto para poder entrenar. Bueno, has visto por televisión, imagino, a tu nuevo club, ¿cómo lo viste? Sí, lo estuve mirando por televisión, yo al equipo lo vi bien, creo que le tocaron partidos complicados, creo que cuatro puntos para los partidos que tenía fue muy positivo, creo que fueron partidos muy difíciles, ya jugar con Atlético allá en Tucumán es difícil, después con Defensa y Colón son equipos difíciles, así que creo que a medida que el fitur se vaya acomodando, creo que el equipo va a encontrar mejor resultado. ¿Cómo estás vos desde lo físico, desde lo futbolístico, si te tocase estar para los próximos días y próximos entrenamientos? Yo de lo físico estoy bien, yo venía compitiendo allá en Uruguay, básicamente no he perdido casi que nada, fue esta semana que estuve en el hotel, pero de alguna manera u otra entrené también, no a lo mismo o de la forma que yo quería, pero pude entrenar, y físicamente me encuentro en perfectas condiciones y creo que estoy pronto para, bueno, integrarme con los compañeros, que el profe me dé el ok y bueno, ya empezar de la mejor manera. ¿Has podido hablar con el técnico o el técnico ha charlado con vos en estos días? No, todavía no he hablado, calculo que mañana ya cuando llegue no voy a presentar oficialmente, como te digo, con el tema de estar encerrado en el hotel no pude salir, no pude hacer nada, no me pude conocer con nadie, sí, hablé con el profe, con el profe me mandó un trabajo para trabajar ahí en el hotel, para no perder la parte física y bueno, hoy estuve por el complejo, conocí un poco la instalación y bueno, ya mañana espero poder empezar a entrenar con el equipo. Para el cierre, un mensaje para el hincha de Huracán, expectante, como decías vos, con cuatro puntos, y también digo, si el técnico lo dispone, ¿estás para sumar con River ya? Sí, obvio, yo siempre quiero jugar, o sea, a mí me dicen que mañana tengo que jugar y mañana juego, yo me siento bien, estoy bien de la cabeza, estoy motivado, yo vengo de allá de Uruguay que venía jugando, venía con confianza, creo que estoy en un punto de mi carrera muy importante para seguir creciendo, y bueno, nada, que como todo uruguayo, en la cancha siempre es esa especie de garra charruda que nos caracteriza, en realidad es algo que el uruguayo lo trae por el sacrificio que uno hace allá, porque al fútbol uruguayo a veces no ser tan profesional como uno quiere, cuando uno viene a una institución como esta, que tenés todo, que te dan todas las posibilidades de crecer, bueno, es cuando uno quiere aprovechar de la mejor manera para seguir creciendo, y bueno, si querés esto para toda tu vida, no querés volver a estar allá, quizás en otro equipo, como yo lo supo vivir, entonces creo que esa es la famosa garra charruda, que por eso cada jugador cuando está dentro de la cancha, cada uruguayo, deja todo en cada pelota, porque bueno, es la forma también de demostrar que uno quiere estar, ¿no? Gracias y lo mejor. Vamos arriba.